Para crear la trama de sus novelas, el autor de la saga Canción de Hielo y Fuego ha reconocido inspirarse en... Tiempo. Los textos de Julio César yo creo que no. Yo creo que no. Pues no lo sé, yo lo dudo. Yo quitaría la caída de la casa Gomanov y yo miría los textos de Julio César porque siempre hay muchas entregas. Voy a ir quitando el rojo. Venga, quita el rojo, yo creo. La llegada de los celtas a Escocia, a pesar de que puede ser un poquito aparentemente que pueda... Sí, yo creo que tampoco. Amarillo. Yo creo que es el problema épico de yogur. No, yo diría que no. Yo creo que al final, como es una trama así de... Yo quitaría los textos de Julio César, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? Sí, porque son los Lancaster, son los Lancaster... Sí, lo que pasa es que todas las tramas y todos los... Exactamente. Las dos rosas se parecen mucho a Lancaster y York, pero claro, también puede ser. Yo creo que lo he oído. Venga, vamos, tira. Muy bien. Durante el siglo XV, las casas de Lancaster y la de York se enfrentaron por el trono de Inglaterra en una disputa que terminó en guerra civil. George R. R. Martin ha reconocido haberse inspirado en estos hechos para sus novelas.